Bueno, esta es la pañoleta, también conocida como la Caladium. Esta matica aquí, como está viendo aquí, esta porción, este tamaño, vale aproximadamente unos 15 mil pesos colombianos. En Colombia, la pañoleta. Opinen qué tal la ven. Vamos a hacer un acercamiento para que la vean más de cerca. Creo que también se le dice oreja de elefante. Bien bonita, y ese es su precio en Colombia.